Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Lo más bello que van a ver hoy. Lo más lindo que llega a su vista, a sus ojos, a su mirada, a su cara. Si alguien lo duda, díganle mentiroso. Ven y tranquilízate. Si alguien lo duda, díganle mentiroso. Ya me hizo que da mal. Díganle mentiroso y envidioso. ¿Verdad? Él nos coge, yo me encasado de decirle que no me haga musaraña adelante. Él tiene más tiempo aquí que yo. Y yo diciéndole que no haga musaraña todo el tiempo. Y él se coge cosas y se enseña con falta. No hay manera. Después no le va a dar receso. ¿Por qué no coge? Véselo. Ahí no hay remedio. ¿Sabe que esa fue una obra inconclusa del Señor? ¿Verdad? El Señor no le dio tiempo a terminarla. Y por eso ustedes ven que es fea. Porque a mí no me hablan de cultura, de que la cultura tiene que ver con la figura. No. Si usted es feo, eres feo. Si eres bonito, eres bonito. No, tú eres feo. Tú eres de los feos de allá de Jaina. Que hay mucha gente bonita en Jaina. Debo decirle, antes de continuar, que tengo una corbata. Me preguntaron por la corbata. Sí. Y esta corbata nueva de la colección Arturo Calle. Sí, de la de ayer. ¿La ven? Sí, sí. Pues chequenla bien porque cuenta más que ustedes. ¿Por qué no me trajo un palma? Lo que cuesta esta corbata, no lo doy por ustedes. Miren ahí qué corbata. Miren ahí. Miren la textura. Miren qué belleza. Aquí no la venden porque es una corbata muy cara. Además, es un diseñador planetario. Muy bien. Ahí está. Ese es el nudo. Ponme bien el nudo. Ese es el nudo de Carlos Batista. Antes le llamaban duque de Winston. Sí. ¿Verdad? Pero ese es el nudo de Carlos Batista. Ok. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Aquí está. Ven. ¿Qué va? Hay días malos así. Mírenlo ahí. Arturo Calle. Yo sabía. No te da vergüenza. Ahí está. No te da vergüenza. Volvió la cámara. De verdad te da vergüenza. Hay días así. Un día como hoy murió Rafael Corporán de los Santos. Hubo dos figuras en el siglo XX que cambiaron el rumbo de la televisión. La figura más prominente de la televisión en el siglo XX fue Freddy Veragoico y Rafael Corporán de los Santos. Fueron los dos. Fueron los dos grandes ídolos de la televisión. La transformaron. Los dos se nos fueron ya los dos. Los dos. Ahí Corporán de los Santos un día como hoy murió. Tenía apenas 69 años cuando murió. Y se fue en muerte natural. Bueno, había 69 años para allá. Aunque uno tenga algún padecimiento. Pero por lo regular es muerte natural. Rafael Corporán de los Santos. Que se le tiene en buen recuerdo. Porque no solo por las obras sociales que hacía. Sino por esa revolución que hizo en la televisión. Fíjense ustedes, en su momento a Corporán no criticaba mucho. Pero en los finales todo el mundo coincidió en que era la figura cumbre de la televisión. Conjuntamente con Freddy Veragoico. ¿Verdad que sí? Ahorita vamos a tener a la licenciada Perla Abreu. Ah, sí. La maestra. La maestra. Sí. La maestra. Él es maestra. Sí. La ambón. Esta es la catedral. Esa es mi maig jefe. Las otras copias de ella. Esa es mi maig jefe. Esa es mi mamá. Entonces, ¿saben qué? Ustedes saben que yo odio el lambonismo. Yo lo odio. Y sé que es una cultura que se ha creado aquí. Viene desde los tiempos de Colón. En 1492, por allá. El lambonismo degrada a la humanidad. Acaba con la vergüenza de la humanidad. La ver y tumba polvo. Pero, también reconozco que cuando el dinero no entra de otra forma. Lamba. Lamba. Sobreviva. Como es un lambón.